Sin lugar a dudas, este resumen deportivo, aprovechando los saludos cordiales para David, para su esposa y por supuesto para Miguel, para Felipe, que están también a esta hora, resultando de una rica once. Y nosotros nos vamos de inmediato con nuestro polideportivo, que trae las siguientes informaciones. Francisca Mardone se transformó en la mañana del lunes en décima atleta nacional clasificada a los Juegos Paralímpicos de Río 2016, luego que cumpliera con el requisito del ranking mundial que elabora semanalmente la Federación Internacional de Tenis. La seleccionada nacional afianzó su entrada a los que serán sus segundos Juegos Paralímpicos, luego que se ubicara en el puesto 23 de la clasificación planetaria y tomara el décimo noveno cupo de los 22 que entregaron por esta vía. La clasificación a través de Wilkart, de dos atletas, de Brasil y Tailandia, y una tercera por ser la quinta de su país en el caso de Holanda, hicieron correr la lista hasta el puesto 25, quedando de esta manera ya definidos 24 nombres para armar el cuadro de 32 que competirán en Río 2016. Las otras dos clasificadas u ocho clasificadas saldrán por la vía de la invitación bipartita, que entregan en conjunto la Federación Internacional de Tenis y el Comité Paralímpico Internacional. Con esta clasificación, ya casi 100 días de Río 2016, Chile suma 10 atletas inscritos a la cita paralímpica que viene posterior a los Juegos Olímpicos.